Lodeiro, Lodeiro, Lucas que va, hay empujón de Lucas, hay empujón, es clarísima la falta, Lucas y el centro señores, gol, Ferreira, gol, el de Botafogo a los 3 minutos, sigue a los 3 minutos, lo hizo Ferreira, para mí una clara falta de Lucas, clarísima falta, ya la analiza el señor Barabale, gana Botafogo, 1 a 0. Aquí vemos el cierre de la jugada, el centro, muy bueno que tira Lucas, que buen cabezazo de Ferreira, que bien se eleva entre los centrales, como hace el movimiento técnico con el parietal para darle el cabezazo, ningún tipo de chances para el arquero, para Ascona, pero yo tengo la misma sensación que Julián Brico, para mí hay falta previa al centro, primera polémica de la noche, y deriva nada menos que en el gol de Botafogo.